El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso del Ayuntamiento de Valladolid que pretendía suspender las medidas sanitarias que el Gobierno regional ha dictaminado para la capital. Entienden que estas medidas están justificadas, aunque ha citado mañana a las partes para escuchar sus argumentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha hecho hoy unas declaraciones muy polémicas acerca de la manifestación del mundo de la cultura que vimos ayer en la Plaza Mayor de Valladolid. Los artistas se sienten muy ofendidos y Óscar Puente ha pedido su dimisión por estas palabras. Escuchen. Me gustaría que alguien, aparte de las sillas en la Plaza Mayor, hubiera colocado los 4.000 ataúdes que se ha llevado esta epidemia en esta comunidad. Tenemos que protestar o al menos pedir explicaciones porque no se nos ha explicado bien esto y desde luego no nos lo van a explicar mejor recordándonos o hablándonos de ataúdes. Hoy han vuelto a las aulas después de meses. Los más pequeños regresan a las escuelas infantiles. Hay muchas medidas de seguridad y por eso los padres están tranquilos. Muy tranquila porque ya conocí a la guardería, he traído aquí a mi hijo y bueno, pues sé que las medidas las van a tomar estupendamente, o sea que muy tranquila por este lado. Dentro del centro van a estar bastante seguros, no dejan entrar a nadie de fuera que no sea las profesoras, entonces en ese sentido estoy bastante tranquila. Yo creo que hay que seguir viviendo incluso con el tema del coronavirus, no podemos parar toda la vida. Yo muy tranquila, pero depende de cada padre me imagino. Se contenta un poco nerviosa porque ser el primer día después de mucho tiempo, pero contenta porque estoy, vamos, confío en la guardería plenamente. Con un nuevo emplazamiento y con la mitad de puestos, el mercado castellano habitual del mes de mayo ha abierto sus puertas. Podrá visitarse hasta este domingo en la plaza de Portugalete de la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valladolid y deniega la medida cautelar solicitada para suspender la aplicación de las medidas sanitarias preventivas impuestas por la Junta en la capital. El auto entiende que la medida que se solicita puede causar graves daños a la salud de las personas al tratarse de la suspensión de medidas sanitarias que tienen por objeto evitar la propagación del coronavirus. Medidas en principio justificadas, alegan. Sin embargo, una vez denegada la medida, ha citado mañana a las partes a una comparecencia con el fin de resolver el conflicto. Lejos de calmarse la polémica sobre las nuevas medidas sanitarias, sigue provocando reacciones. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha hecho hoy unas sorprendentes declaraciones acerca de la manifestación del mundo de la cultura que ayer se concentró en la Plaza Mayor. Los profesionales de este gremio se sienten ofendidos. La mecha la encendía el anuncio del Gobierno regional que, entre otras cosas, limitaba el aforo en espectáculos a 50 personas si eran al aire libre y a 25 si se celebraban en espacios cerrados. A las puertas de una semana en que se iban a celebrar varios de distinta índole, el Ayuntamiento de Valladolid estallaba presentando un recurso contra las nuevas normas y, junto a él, varios sectores de la cultura y del espectáculo, principales afectados por la resolución. En la tarde de ayer sacaban sus sillas a la Plaza Mayor como protesta y reivindicación de seguridad. Pero el portavoz del Ejecutivo regional respondía esta mañana con duras palabra. Me gustaría que alguien, aparte de las sillas en la Plaza Mayor, hubiera colocado los 4.000 ataúdes que se ha llevado esta epidemia en esta comunidad. Unas declaraciones que han indignado a todos los profesionales del sector. Aseguran que se sienten ofendidos y quieren explicaciones. No pueden dejar en nuestra responsabilidad decir que cerramos porque no podemos trabajar con 25. Son esas las cosas que no entendemos y que yo creo que el vicepresidente de la Junta tendría que explicarnos y explicarnos bien y dejarse de metáforas bastante desafortunadas y de mal gusto. Porque no nos recuerden aquí ataúdes ni imágenes de ataúdes en la Plaza Mayor, por favor. Mientras tanto, llegaba la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León desestimando el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valladolid por el que pedía la suspensión de la aplicación de las medidas sanitarias. Una decisión que esperaban y asumen. Ahora piden soluciones y alternativas. El alcalde de Valladolid también ha reaccionado ante las declaraciones de Francisco Igea. Y este es el mensaje que le ha lanzado a través de las redes sociales. Oscar Puente defiende que la cultura no es responsable de las muertes y se despacha a gusto con esta frase pidiéndole al vicepresidente que dimita. Hoy han entrado en vigor las nuevas normas que afectan al sector de la hostelería en Valladolid capital. En las terrazas no puede haber más de grupos de seis personas. Los clientes ya no pueden consumir en la barra y el aforo en el interior se limita al 50%. Los profesionales del sector no están de acuerdo con estas restricciones porque consideran que ofrecen un servicio con todas las garantías. Es más, denuncian que son muchas veces los clientes los irresponsables. En el primer día de la nueva fase 1 en Valladolid el ambiente en las terrazas es distinto y dentro de los bares los clientes han cambiado la barra por las mesas. Está poca gente. Dentro como está todo limitado que la barra ahora no se puede sentar y todo y tenemos mesas y nosotros hemos habilitado también la parte de arriba por si quieren lo que tenemos de comedores por si acaso, pero la cosa flojita y con miedo me imagino que la gente supongo que será. Algunos creen que las nuevas medidas son positivas. Es de la única forma que se puede seguir adelante. Me parece bien que nos tengamos un poco confinados a ver si espabilamos. Pero otros no lo ven así y dicen que la hostelería está pagando la irresponsabilidad de unos pocos. Muy mal me parece, horrible. A ver cuánto tiempo estamos con esto. No es justo que cierren los bares y los colegios sí. Es que no es justo, no es nada justo. Si la gente, como podéis comprobar, no toma medidas, que es decir, mientras no estás consumiendo ni ingiriendo, te pones la mascarilla, pero la gente parece que no lo está tomando a más, pues no sé lo que pasará. Creen que esta decisión se ha tomado para evitar que la gente se concentre en los establecimientos con motivo de las fiestas. Tiene todo que ver con las fiestas de Valladolid. No lo van a evitar, porque la gente se va a juntar en casas, la gente se va a juntar en locales, la gente se va a juntar en sitios clandestinos y van a empeorarlo, es que van a empeorarlo. Resignados y protegidos seguirán trabajando, dicen, acatando todas las medidas que se impongan para intentar mantener un negocio muy perjudicado por la crisis sanitaria. Los locales de ocio nocturno podrán ejercer como bares y restaurantes de forma temporal para poder reactivar su economía. Es una decisión que ha anunciado hoy el consejero de Fomento que quiere dar flexibilidad a estos establecimientos tal y como la habían solicitado. Una norma que permite una flexibilidad a la hora de que un establecimiento público que tenga limitaciones por razón de las medidas impuestas por la lucha contra el coronavirus pueda diversificar su actuación independientemente de la licencia de las circunstancias del negocio al que haya dedicado esa actividad empresarial. Esa media flexibilidad es una medida demandada por el sector. Las 10 escuelas infantiles municipales de Valladolid han abierto hoy sus puertas. Los padres, en general, están tranquilos. Reconocen que hay que aprender a convivir con el virus y que ha llegado el momento de recuperar el pulso diario. Existe un nuevo protocolo, pero hay cosas que se repiten. Este año el momento es más duro porque los padres se quedan fuera. Entre las medidas adoptadas tienen prohibido acceder al interior. Los progenitores han sido informados de todo lo que deben hacer antes de dejar a sus hijos. La semana pasada vinimos, hace un par de días también, a dejar cositas y las cosas que faltan, pues hasta que las desinfecten las han dejado en la mesa. Tenemos que tomar la temperatura, se la toman ellos también y le limpian los zapatos, hemos visto. Cada profesora introduce al alumno en la clase que le corresponde. Se han fijado grupos burbuja, estables, que se mantienen para tener un mejor control de la situación. Los padres reconocen estar tranquilos y ven ventajas en la vuelta a las aulas. Son niños y estos son muy pequeños, no llevan mascarillas, se van a juntar, es inevitable. Pero bueno, yo creo que ya llega un momento que hay que aprender a convivir con el virus. A ellos también les viene bien porque estaban los pobres muy poco socializados y están cogiendo muchos miedos y así se vuelven con los niños y con las profes y todo, o sea que muy contenta. Yo creo que hay que seguir viviendo incluso con el tema del coronavirus, no podemos parar toda la vida. Este centro es de los más numerosos con 136 plazas. Algunos se han dado de baja pero tienen lista de espera. Los responsables de dichos centros también saben cómo actuar. Comunicaríamos la situación al Ayuntamiento de Valladolid, al Centro de Salud. Hay un poco a la expectativa de lo que nos dijeran las administraciones competentes, tanto en sanidad como en educación, porque el brote puede ser por un niño, puede ser por papá, por mamá, por un familiar del niño. Se ha mantenido la ratio de años anteriores, 8 plazas para bebés, 13 en la clase de los medianos y 17 en los más mayores. Con todas las medidas anti-COVID bien aprendidas, con incertidumbre pero con muchas ganas, el colegio privado Liceo Francés también ha abierto sus puertas. Es el primero que inicia el curso escolar en Castilla y León. Esta mañana había nervios, pero no por el coronavirus, dicen, sino porque era el primer día de clase. Hace seis meses que no veíamos esta imagen. 9 de la mañana y en el Liceo Francés de Castilla y León vuelven al cole. Y lo hacen todos al mismo tiempo. Entrar a 9, el otro a 9 y cuarto, el otro a menos cuarto, pues es difícil para los padres estar aquí mucho tiempo. Por eso que hemos preferido aumentar las entradas. Sí, porque ahora los alumnos cuentan con cinco accesos para entrar al centro. Nos lo han explicado muy bien en el colegio y tenemos confianza en que todo salga bien. Nosotros estamos ciertamente tranquilos. Primer paso, hay que echarse gel hidroalcohólico en las manos, guardar la distancia de seguridad entre los estudiantes de cada clase y atender a las señalizaciones que hay en el suelo. En este colegio, el equipo directivo y el profesorado llevan trabajando en el protocolo desde el 20 de agosto. Hay muchísimas cosas que te planteas a diario de ¿se puede? ¿no se puede? El COVID ha provocado cambios en los centros de educación, la limpieza se intensifica, las mamparas se han convertido en nuevos compañeros y hay quien estrena aula. La salón de actos es actualmente una clase. Y esta es la indumentaria que lleva ahora Selin. Tras 18 años trabajando aquí como profesora, nos cuenta que tenía muchas ganas de volver. Tenemos también pantallas, porque con los alumnos, sobre todo en infantil, es importante que nos vean también de vez en cuando la cara. Una vuelta al cole en la que con coronavirus o sin él, lo que nunca falta son los llantos de los más pequeños. El Colegio Oficial de Médicos de Valladolid ha denunciado hoy que los médicos de atención primaria están recibiendo presiones de algunas familias para que los profesionales firmen informes preventivos que permitan a los niños no asistir a clase. El colegio informa a los facultativos de que no es su labor emitir este tipo de informes y que deben alejarse de ese tipo de estrategias de algunos progenitores. Lidl ha abierto hoy su quinta tienda en la provincia de Valladolid, en el límite de los barrios de Pajarillos Altos y Las Flores de la capital. Es el cuarto establecimiento que tiene la cadena de supermercados aquí en Valladolid. Se trata de una tienda de 400 metros cuadrados en la que han invertido 3 millones y medio de euros. Se han creado además 18 nuevos puestos de trabajo. El mercado tradicional artesano y de oficios, que no se pudo celebrar en mayo, ha vuelto a las calles de la ciudad. Esta vez la cita se ha trasladado a la plaza de Portugalete. El cambio de emplazamiento conlleva también la mitad de los puestos habituales para poder garantizar una actividad segura. Vienen de diferentes lugares. De Villada, de Palencia. Saravanca. Sí, de Valladolid. Pero con la moral alta, por las expectativas, en esta edición, que cambia su emplazamiento habitual para trasladarse a la plaza de Portugalete. Las medidas de seguridad están garantizadas. La distancia entre puestos es de 3 metros y el aforo máximo de 200 personas. El ayuntamiento se ha esforzado por cuidar todas estas cuestiones, con el doble objetivo de hacer viable el evento y a la vez apoyar al comercio local y regional en estos tiempos tan difíciles. Obviamente ha sido difícil, porque hemos tenido que poner bastantes restricciones por las normas de seguridad. Hay que poder conciliar todos los intereses, por supuesto, siempre por encima de la garantía sanitaria, lógicamente. Los diferentes artesanos, aquellos especialistas en varias disciplinas y los dedicados a la alimentación, han mantenido sus precios y traído el mismo producto que años anteriores. Reclaman que les dejen trabajar. Así que, por favor, también nos dejen un poco trabajar. Con las medidas de seguridad, porque también necesitamos trabajar. Es importante apoyar lo que es la causa y reivindicar un poco este carácter artesano. Los clientes agradecen las medidas sanitarias. La verdad que muy bien, muy cómodo todo. Los comerciantes, la verdad que muy bien. Así que muy a gusto. Desde el sector, dicen que este año está siendo duro. Pero que además de la de Valladolid, varias ferias han estado funcionando en la comunidad. Auguran un buen final de año. Esperamos llegar a Navidad, pudiendo seguir abriendo todas las ferias y se puede decir que salvamos los muebles. El mercado de artesanos y oficios ha empezado hoy y continuará hasta el domingo. Más de medio centenar de puestos esperan ya para recibir a los vallisoletanos. La hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo suspende con pesar, dicen su misa institucional del día 6 de septiembre. Han mostrado su desacuerdo a través de un comunicado las medidas restrictivas de Valladolid, pero dicen que van a respetar esa disminución de los aforos y por eso han tomado esta decisión. Mañana les ampliaremos esta y otras noticias. Eso será a partir de las 2 menos 5 de la tarde. Ahora el tiempo y los deportes. Feliz noche. Adiós.